no te preocupes, no te preocupes, vamos a decir más que no te sale, vale, no te lo repitan bien, ahora esto, eso es vivir a tu amiga, ahora dítelo, lo he hecho, no lo controlas todavía, pero ya lo has hecho, nunca, no lo sé hacer, que no te sale, no sé hacerlo, no lo digo más, te sale, eso es, es vibrato, eso es. ¿A que es natural? Muchas gracias. ¿A que es natural? ¿A que es súper fácil? ¿A que no lo estás pensando? ¿A que no lo necesitas pensar? Tío, ahora ya hay que pasarlo de lírico a un músculo nuevo, trátalo como tal, arropalo, tal, pero no se piensa mucho, el vibrato no se tiene que pensar mucho, es algo realmente natural, y al ser humano, y esto es lo importante, que al ser humano es natural que haga vibrato, porque es natural que haga eso. ¿Tú utilizaste esto, claro? ¡Eeeh! 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 Exactamente. Ahora abrimos aquí. ¡Eeeh! 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 ¡Está muy panda! ¡Está muy grande, está muy grande! ¡Olé! 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 ¡Qué me alegro! ¡Qué me alegro yo por ti! ¡Y me has estado llorando! ¡Qué alegría! ¡Ya está! ¡No está hecho! ¡Ya está! ¿Qué más tienes que aprender? ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya está! Sesión de seguimiento. ¡Éxito total! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡De aquí para adelante! ¡A trabajar! ¡Ah! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Ya está! ¡A todo! ¡No! 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 Gracias por ver el video